¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a el club de lectura del Crayusta, Don Quijote Rockstar. Este es como el inicio obligado todos los miércoles. Otra vez estamos en el ombligo de la semana. Qué gusto estar aquí con ustedes reunidos. Para mí de verdad es muy grato estar aquí con ustedes. Este es un espacio que anhelo todas las semanas para poder hablar con ustedes de lo que fue la experiencia de lectura durante estos días, desde hace ocho días que nos vimos. Y siempre estoy como muy pendiente, estoy pensando todo el tiempo en qué va a pasar cuando nos reunamos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por conectarse. Para el día de hoy teníamos varias propuestas de temas para discutir. Pero curiosamente quienes propusieron los temas, a excepción del profe Leonardo que ya está aquí conectado, pues no se han conectado. Hace ocho días, hacia el final de la grabación, se propusieron algunos temas para discutir. Entonces, igual yo también hice como me preparé un poquito para hablar al respecto. En caso de que quienes estaban interesados, pues no se puedan conectar. Si mal no recuerdo, se había establecido el deseo de discutir sobre los géneros que componen a la novela, es decir, la forma epistolar, también el diario íntimo y las noticias. Bueno, también tiene aquí algo de telegrama y demás. Hablar un poquito de esto y de cómo se está construyendo la novela un poco. La otra cosa de la que se quería hablar es de la experiencia del audiolibro. Entonces, pues hay dos personas que nos querían comentar al respecto y pues quienes también se estén haciendo el ejercicio de adelantar la lectura por medio del audiolibro. Esas eran las dos de los temas. Y el último tema, que si mal no recuerdo, fue el que nos propuso el profe Leonardo, que era hablar de la estética del cómic, de la novela, bueno, si es cómic, que tenemos en el drive que estamos leyendo, ¿no? Esos eran los temas que habíamos planteado la sesión pasada hacia el final. Bienvenida, Paola. Qué gusto ver que te conectas. Entonces, esos eran los temas. Igual, pues yo también me ajusté a sus usos, bueno, a lo que queríamos que discutieran, a lo que ustedes querían que discutiéramos. Me parece que es muy bueno. Y pues es lo que, digamos, planeo para la sesión del día de hoy. Antes de que arranquemos con esto, bueno, lo que les había comentado. Dentro de ocho días no vamos a tener nuestra sesión presencial. Igual esto yo lo voy a volver a comentar por el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me comente. Yo comparto por aquí el link para que ustedes se conecten al grupo de WhatsApp, que es como nuestro centro de noticias, ¿no? Donde tratamos de tener los acuerdos y todo esto, dar la información del club de lectura en un mismo lugar. Dentro de ocho días, entonces, como se trata ya de una semana tensa, tanto para los docentes como para los estudiantes, no tendríamos como la versión, la sesión virtual, sino la idea sería como desconectarnos un poco de la virtualidad y encontrarnos en la sede principal, ¿no? De forma presencial para hablar de otras cosas, ¿no? Desentendernos un poco de Drácula, desentendernos un poco de todo esto, de las lecturas que hemos elegido. Hola, Diana. Bienvenida. Buenas noches. Y lo que haríamos entonces es tener una sesión extraordinaria como para conocernos primero, porque no nos hemos visto como en persona, y también una actividad alterna de animación, promoción o mediación de la lectura, pues que estaría a cargo de aquí su servidor. Pero para eso tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Lo primero es que desde mañana me encantaría que ustedes me escriban, en caso de que no pertenezcan a la institución, ya sean como docentes, como administrativos o como estudiantes, si no pertenecen a la institución y quieren acompañarnos, me regalen sus datos al chat privado para yo poder suministrarle los datos a Bienvenida Janet y también Bienvenida Flor para poder suministrarle los datos a la secretaria del CRAI para que ella autorice el ingreso de todas las personas que no pertenecen a la institución. ¿Listo? Entonces, pues, todos ustedes tienen mi número de celular. Digamos que soy como el administrador del grupo de WhatsApp. Entonces, ahí ustedes, pues, encuentran mi número. Y me escriben como, hola, Julián, yo no pertenezco a esta institución, pero quiero reunirme con ustedes de forma presencial el próximo miércoles. Y con sus datos yo ya empiezo a hacer como toda la parte de trámites al interior de la institución para que ustedes, pues, el próximo miércoles puedan ingresar sin ningún inconveniente. Para quienes son estudiantes y, pues, digamos, ya pertenecen de alguna forma a la institución, pues, solamente tienen que acercarse a ingresar. Yo les estaría diciendo si tenemos alguna restricción de hora de ingreso, pero creería que no. Aunque, pues, la sede central cierra como a las 6. Entonces, sería que nos reuniéramos antes de esa hora. Entonces, tendríamos que ver también el horario para que nos reunamos dentro de 8 días. La verdad, sí es algo que estoy esperando con ansias. ¿Listo? Eso por un lado. Lo segundo, entonces, es que hoy vamos a discutir, como por segunda oportunidad, Drácula, para la sesión del día de hoy. Hemos dicho haber avanzado hasta el capítulo 15. Para dentro de la próxima sesión, para dentro de 15 días, porque dentro de 8 días no vamos a discutir, Drácula, para dentro de 15 días vamos a avanzar como hasta el capítulo 22. Igual, yo les voy a confirmar. Yo ya tengo aquí hasta dónde vamos a leer. Sí, efectivamente, hasta el capítulo 22. Yo ya muy juicioso tengo aquí marcado. Esto es lo que voy a avanzar en la lectura. Hasta el capítulo 22. ¿Listo? Entonces, pues, tenemos un poquito más de tiempo para leer un poco con más conciencia, si nos ha hecho falta. Igual, pues, también el audiolibro nos permite también avanzar para que vayamos avanzando dentro de 15 días. Entonces, sería, si hoy es 8, 15, para el 22 de septiembre, entonces vamos para el capítulo 22. ¿Listo? Eso como un anuncio así parroquial. Lo tercero. Hace 8 días me di cuenta que me tomé muchísimo tiempo haciendo el resumen. Y dije, como no, tenemos que regular un poco más el tiempo porque me di cuenta que muchas personas como que no lograron participar, ¿no? El tiempo no nos daba, por lo que se tomó la determinación con, digamos, otras personas que están detrás del club de lectura, no solamente estoy yo, de vamos a poner un temporizador, ¿no? Como para intentar regular el tiempo que tenemos para el micrófono abierto. Entonces, vamos a tener alrededor de 3 minutos para nosotros participar, ¿no? Hacer nuestra intervención, tratar de hacerlo lo más sintético y poder avanzar en el tema, darle la oportunidad a más palabras, a personas, perdón, a más personas detener la palabra. Eso son como los 3 anuncios. Entonces, ahora sí, quiero que arranquemos. Antes de que darles la palabra a quienes nos quieran, quieran dar sus impresiones y demás, quiero compartir con ustedes algo que me parece, nos ayuda un poco también a entender y a ubicarnos un poco en cómo se está construyendo la escena y todo esto, y cómo la noche y todo esto funciona dentro de la novela de Bram Stoker. ¿Alguno de ustedes conoce Los Nocturnos de José Asunción Silva, nuestro gran poeta colombiano? ¿Alguien los conoce de pronto? ¿Los ha leído? ¿Los ha escuchado? ¿Los tiene en el radar? ¿O dicen como es la primera vez que escucho de estos nocturnos? Profe. Llegué a una sola sombra larga, y ayer una sola sombra larga esta noche, solo y mudo. Sí, sí señor, ese es el tercer nocturno, ¿no? El profe lo puso perfecto. Bienvenido, Aider, ya estábamos aquí como, ¿y dónde está Aider? Porque es uno de quienes nos pidió la palabra esta noche para hablar de uno de los temas, que es el audiolibro. También quiero hablar de esto porque el audiolibro no hemos hablado y este es el primer semestre en el que tenemos este formato de entre nuestras gama de posibilidades para la lectura, entonces sí quiero que leemos del audiolibro. Entonces, bienvenido. Sí, profe, ese es justamente el nocturno, ¿no? Resulta que los nocturnos eran un género bastante, digamos, profuso en el siglo XIX, ¿no? Era como todos los poetas tenían un nocturno, y pues esto está muy hacia la tradición del romanticismo, ¿no? El romanticismo y su amor por la noche y lo desconocido, y bueno, todo lo que comentamos hace ocho días de todos estos elementos que están participando en el Drácula de Bram Stoker. Pero entonces, yo esta semana, mientras iba adelantando mi lectura, porque esta semana de verdad no podía parar de leer, digamos que estoy muy, muy entretenido con la lectura, mientras estaba leyendo los eventos que ocurren en estos capítulos, específicamente toda la muerte de, y perdón, no sé spoilers por aquí, no, por allí, toda esta transformación y todos los acechos que sufre Lucy, pensé en el nocturno de Silva. Y por eso lo traigo para que lo leamos y veamos cómo, yo creo que ustedes van a ver cómo esto parece de verdad como si fuera, perteneciera al mismo, a la misma novela, ¿no? Entonces, aquí lo tengo. Como les digo, José Asunción Silva tiene como tres nocturnos, si no estoy mal, este es el tercero y es la versión final, porque antes de esta, pues hubo una versión previa. Y esta es la versión final, la que se estudia, la que se lee en las universidades, ¿no? Una noche, una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, a mi lado, lentamente, contra mí se nida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas, sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna, a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas entre las blancuras nivias de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Entonces, fíjense como esto parece, no sé, no sé si ustedes lo sintieron, me gustaría saber si sí lo sintieron, pero parecía como si quien estuviera perfectamente estas palabras las podía estar diciendo Seward después de, o bueno, cualquiera de los enamorados de Lucy de hecho, ¿no? Y es que hasta la escena es muy muy de Drácula, ¿no? Cuando están descubriendo la alcoa, ¿no? Y las sábanas mortuorias y todo esto, pues, recuerdan mucho a esta escena, ¿no? A todo este sentimiento que nos transmite si guarda a través de su diario personal, ¿no? Entonces, esto lo traía sobre todo para que, digamos, se pueda notar cómo esto era una convención un poco dentro de la época, toda esta construcción de lo fatídico y los lugares comunes de la noche. Entonces, fíjense cómo esto se tuvo que haber escrito también a finales del siglo XIX, no sé si antes o después, no estoy seguro, de el Trácula de Bram Stoker, ¿no? Pero esto es lo que se estaba leyendo y lo que se estaba escribiendo en su momento, para que se den cuenta un poco de cómo era la literatura en ese momento y la concepción de la literatura. Y a la par de esto, quiero que escuchemos, tenemos, son cuatro minutos y medio, esto es solamente como para que escuche el chat. ¿Alguien levantó la mano? ¡Ah! Listo, Jason, señor, cuéntanos. Una pequeña anotación, Julián. Tengamos en consideración que la literatura siempre se ha caracterizado por ser cíclica, entonces empezamos con una literatura fantasiosa que nos habla del superhumano, de los superdioses, de eventos sobrenaturales que salen más allá del contexto siempre, la literatura explota esto, pero hay un momento en donde es muy dada a los finales felices, a los finales más allá de la imaginación, después pasa a otro tipo de literatura por generación que es más realista, menos dado a los finales felices y no a los finales trágicos. En la época de Abraham Stoker me parece que estábamos en un momento en donde se llega como un punto mixto, en donde se desea algo sobrenatural pero no un final feliz. Ok, me parece buena observación sobre todo pues como cada tradición literaria reúne, en este caso estamos hablando de la tradición literaria y el romanticismo, cada tradición literaria reúne todo lo que se hizo antes pero también no está combatiendo, entonces está trayendo todo lo que existía en el momento pero también quiere romper esas formas, la literatura de hecho es eso y específicamente la novela, la novela trae todas, alguien más está pidiendo admitir, perdón, la literatura reúne todo lo que existe en la tradición hasta su momento pero lo combate, quiere romper los modos que existen, por eso también la construcción de esta novela es bastante curiosa porque está trayendo todo lo que existía antes y lo quiere combatir, está trayendo géneros que no son muy grandes dentro de la literatura, el diario, la carta, porque son géneros digamos géneros textuales pero todavía están luchando por conseguir esa categoría como de género literario entonces trae toda esta tradición y trata de romper esa tradición entonces muy buen apunte también esto es lo que quiero que escuchemos yo creo que todos lo hemos escuchado pero aún así me parece que puede traernos como avivar o ayudar a incrementar las sensaciones que podía habernos transmitido o no por supuesto todas estas descripciones de lo que ocurre durante estos episodios voy a ponerlo aquí voy a hacer el micrófono para que ustedes cierren y traten de imaginarse estas escenas que fuimos viviendo durante estos capítulos en digamos a la compañía de Chopin perdón me equivoqué no es dos segundos porque no es este perdón listo ya lo encontré me equivoqué nocturno a ver a ver a ver era este nocturno 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Diana, si quieres comentarnos, yo, 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 pero, yo, 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 tengo un poco a la sesión leyendo el nocturno de Silva y escuchando el nocturno de Chopin porque eso también es otra forma de leer. Hay una, hoy no sé si lo conozcan, un proceso que llama como sinestesis y es llevar las sensaciones de un sentido a otro sentido y por ejemplo leer con música, yo tengo una lista de reproducción en spotify que se llama como música para leer, es muy curioso. Yo me siento a leer o voy leyendo en el bus y voy escuchando esta música Y es muy interesante ver cómo la música, así como lo que ustedes hacen con el audiolibro La música también parece como entrar a participar dentro de la experiencia Y cuando uno recuerda la lectura, no solamente recuerda lo que ocurre Sino lo que se sintió, donde estaba en el momento en el que se leyó, que estaba escuchando Entonces esas también son otras formas de lectura, como bien nos dice Miguel María nos dice que quieres agregar algo, dale, no te preocupes Gracias Aida Es que estoy desde un aparato y no encuentro la mano Entonces voy a pedir la mano por el chat Yo quería compartirles que yo tengo pensamientos intrusivos Y en un momento de mi vida eran bastante fuertes Y yo empecé a escuchar audiolibros Y yo me los ponía, bueno yo los ponía cuando era el Transmilenio Y en un principio yo ni siquiera los he escuchado Usted me podía preguntar de qué era el tema Yo no le iba a decir, no tengo ni idea Pero de ahí a poquito le fui prestando atención a eso Y sí efectivamente es una terapia, que no me acuerdo cómo se llama Pero que sirve, entonces si usted en algún momento Siente como mucho estrés, como mucha cosa A mí por lo menos me funcionó Entonces digamos que sí, por ese lado le tengo como aprecio a los audiolibros Los audiopoemas no me gustan mucho porque son de un ritmo como lento Pero un audiolibro creo que a uno, además duran poquito, duran como dos minutos Pero yo creo que a uno un audiolibro le da el tiempo suficiente Para conectarse y como para relajar la cabeza Pues a mí me pasa Entonces pues ojalá a alguien más le sirva hacerlo Entonces ahí, eso era Me parece buenísimo Es el factor terapéutico de la lectura Con lo que nos está diciendo Mari Y lo que nos dice Eider por el chat, ¿no? Como con la ansiedad Entonces fíjense, la lectura tiene beneficios en todas sus formas Presentaciones, tamaños y sabores Y qué bonito que Mari nos haya compartido esta experiencia Pues que es una experiencia bastante personal Y nos comente cómo también ha empezado a manejar esto también con estos recursos Y lo que les dije hace un momento El escuchar el libro activa las mismas partes del cerebro que cuando se lee Entonces fíjense cómo en la terapia de Mari pues es el audio Pero también es la lectura Que eso es súper, súper chévere Me parece genial escuchar todas estas experiencias No sé si tengamos algo más que agregar Mari, Diana o alguien más de pronto aquí de los presentes Que también haya hecho el trabajo De, digamos, el proceso de la lectura con el audiolibro ¿No? Ah, bueno, estaba pensando en que Una de las cosas que me quedó sonando que dijo Mari es Al principio yo no le ponía atención a lo que estaba escuchando Y yo creo que también esto pasa cuando uno empieza a leer Digamos de la forma tradicional Al principio probablemente uno no le pone atención a lo que está leyendo O le cuesta tener ese enfoque ¿No? Yo creo entonces que ahí es justamente donde vemos que efectivamente El cerebro funciona de la misma forma Porque es una cuestión de práctica Probablemente a mí lo que me falta es práctica Para leer con mis oídos ¿No? Yo tengo muchísima práctica de esta forma Pero quizás me hace falta es práctica con mis oídos Entonces esto también me parece algo importante Listo, entonces nadie levantó la mano Entonces, ah, Sarita Levantaste la mano, cuéntanos Bueno, buenas noches para todos Yo también iba siguiendo la lectura con el audiolibro Y me parece que de esta forma Pues entendí más la lectura Ya que es un libro así Muy pesado Y como es como una bitácora Por así decirlo Pues nos cuenta con mucho detalle cada momento Entonces sí es muy extensa la lectura Y creo que con el audiolibro sí Mujere mucho más en la comprensión Me encanta O sea, estoy muy De verdad me siento satisfecho de escucharlos Con sus experiencias de lectura Eso me gusta muchísimo Sarita, yo sé que es una Es digamos, es muy aplicada en la lectura Pero sí tengo que decir que Drácula Lo que comentábamos Esta forma de pronto puede ser compleja Acercarnos a esta forma en la que está escrito Pero vemos que el audiolibro Pues nos ha hecho más fácil esto Entonces, muchísimas gracias a ustedes Por darse la oportunidad de acercarse También por compartir su experiencia con el audiolibro Entonces voy a poner aquí en mi lista El primer checklist De los asuntos que nos traían esta noche Que era el audiolibro El segundo tema Teniendo en cuenta, digamos, quienes están por acá Era un poco hablar del cómic De la novela gráfica Que es una de las cosas que tampoco hemos hecho Entonces Pues le voy a dar la palabra Si, por supuesto Si él así lo quiere A nuestro participante experto en el tema Y podemos empezar a participar A partir de lo que él nos quiera comentar Si nos llega Joan Que probablemente no va a llegar Para hablar del tema que él quería componer Digamos, discutir Pues lo podemos discutir entre nosotros Si nos alcanza el tiempo, por supuesto Antes de darle la palabra al propio Leonardo Si él quiere compartir con nosotros Su, digamos, su conocimiento En esto del cómic Le recuerdo, digamos A quienes no estaban conectados O quienes no se pudieron conectar Sobre las siete De que dentro de ocho días Tenemos nuestra reunión presencial Entonces, si quieren acompañarnos En la sede principal del Crayusta Pues me pueden escribir por el interno En el WhatsApp con sus datos Si no pertenecen a la Usta, sobre todo Con sus datos Para yo poder pasarle los datos a la secretaria Y así puedan ustedes tener el ingreso asegurado Dentro de ocho días ¿Listo? La hora Yo creería que estaríamos alrededor Entre las cinco y media Y más tardar seis Para que no haya inconveniente con la entrada Y pues dentro de ocho días Estaríamos saliendo un poco más temprano ¿No? Recuerden que no vamos a tener sesión virtual ¿Listo? Entonces Ya después de la cuña En medio de la sesión Le quiero dar la palabra Al profe Leonardo Que Me gusta muchísimo Todo lo que él nos cuenta Sobre este mundo De lo gráfico ¿No? Y entonces Aquí Sobre el cómic Profe Buenas noches Pues ahí sí Como dicen los políticos No venía preparado Porque estaba Revisando un material De De tutorías Pero puedo compartir pantalla Ya encontré El El archivo ¿Puedo compartir pantalla? Sí, profe Adelante El espacio es suyo ¿Están viendo La imagen? Yo no No sé los demás participantes Ahora sí Creo que ya entró Si no Es que tengo las señales Están todos aquí en clase Entonces Se identifica Bueno Esa es la portada Y ahora Esta ¿Qué parte es? Esta es la tercera Creo Sí, la tercera parte Ok Ay, perdón Si la están viendo O la quite Todavía la tenemos En pantalla Ok Bueno Ya había dicho Que Mike Minola El El dibujante Esto es Pues de la época En que hicieron La película Sí Esta película Lo contrataron Para que apoyara El desarrollo Del guión A nivel gráfico Algunos directores De cine Desde Unas producciones De los años 50 60 Del cine francés El cine De De Se me escapa ahorita El nombre Como la nueva Ola francesa Lo llamaban En español Empezaron Empezaron a apoyarse Porque eran fanáticos De los cómics Y en esa época Empezaron a surgir Comic on the ground Pues surge el movimiento On the ground Que se ve en la literatura En el cine En todas las áreas De producción artística Y algunos Y algunos de esos Directores Sobre todo Los europeos Que empezaron A desarrollar Un tipo De historieta Que da paso A lo que Sería la novela Gráfica Y la evolución Del arte Y defender El arte Del cómic Como el noveno arte Y justamente Lo relacionaban Con el cine Empezaron a apoyarse En artistas visuales Y en dibujantes Para crear Guiones Gráficos Si no No era solo El guión escrito Porque pues Ellos eran fanáticos De las imágenes Para esta película Entonces siguiendo Como ese tipo De Digámoslo De De tradición Contratan a Miñola Con otros Pero entonces Él en ese momento No tiene No sé si han visto Perdón Que empecé a usar Mi teléfono No han visto Historietas De Mike Miñola Es el que dibuja Hellboy Que también hay una versión En En cine Si Con un montón De críticas Para la última parte Han hecho tres partes Pero la estética De Miñola Es muy particular Y en Drácula En esta Cuando Él acepta El contrato De hacer ese apoyo Gráfico Que es una cosa Es lo que usaron Para hacer la película Para apoyar A toda la producción Dentro de su contrato Él planteó Que tenían Que dejarlo Hacer una Una historieta Y publicarla A partir de lo que Él había hecho En ese guión ¿Sí? Esto es lo que vemos Como esta historieta Es el resultado De eso Y aquí se ve Si pueden En el futuro Miren historietas De Hellboy Y van a darse cuenta Cómo evoluciona El tipo Hasta generar Una síntesis Visual increíble Que ya empieza A verse aquí En esta En esta producción ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que ve Uno acá? Pues aquí está Esta es la carátula Que es una de las viñetas Toda la producción Las masas Sí Cada página La podemos leer Como una frase No sé si me gaste Los tres minutos Que se acordaron Cada frase Se ve como Cada viñeta Sería una frase Que está narrando Tiene como En esencia Narra un montón De información De lo que uno Encontraría En el libro ¿Sí? Entonces Aquí vemos Como esas aproximaciones Una toma Cuando uno lee Pues sí Al que no está acostumbrado A este tipo De estilo Pues eso es Época victoriana Ese tipo De novelas A veces se vuelven Muy densas Porque o son Muy narrativas Y esto como Es esa Situación De que son O las cartas O el diario Si esa cosa Epistolar Entonces tratan Como de narrar Entonces Él se acomoda También visualmente A esa narrativa Entonces vemos Como la gran Toma lejana De la luz Y después Lo mete Uno Al cuarto Donde están Atendiendo A esta mujer Para hacerle La transfusión Hay que tener en cuenta Que pues esto es pura También ciencia ficción ¿No? Si uno le hacían Una transfusión Como las que hacen Ellos en esa narración Pues lo matan Porque son de Tipos sanguíneos Distintos Y ellos hasta Ahora lo estaban Investigando Pero eso le dan Un soporte científico Y como esa Connotación victoriana De la ciencia Hay muchos No sé si algunos De ustedes son Fanáticos Del steampunk Que a mí me encanta Como esa tendencia Victoriana estética Entonces steampunk Como vapor y punk Steampunk Entonces búsquenlo Y van a ver Que la estética De Minola Para Hellboy Tiene esa connotación De steampunk Y antes de hacer Todo ese desarrollo De su Hellboy Y a partir De lo que La manera Como empezó a dibujar Y creó su estilo En esta obra De Drácula Después hizo Una de Batman Una versión de Batman Que me encanta Personalmente Que se llama Ciudad de Gas O algo así Es un Batman Victoriano Que se enfrenta A Jack el destripador ¿Sí? Entonces Esas narrativas Esas historias Aquí se ve entonces El uso del negro El uso de los grises Y él empieza A desarrollar Una estética Donde no hay detalle En las imágenes Sí Es muy sintético Pero eso le da mucho peso Porque ¿Qué es lo que me pasa A mí con los audiolibros? Como que me siento Condicionado Al personaje Y a la voz A mí me gusta A mí me gusta Soy muy kinestésico A mí me gusta Inventarme los ambientes Siento los olores Toda esa cosa ¿Sí? Cuando hablan De que entran a la tumba Que la vela Que yo siento El olor de la vela ¿Sí? Aunque yo soy De la generación Que alcanzamos A crecer Con las radionovelas Y pues era fascinante Uno apagar la luz Y escuchar La radionovela De terror O las que hacían Narrativas De este tipo De obras clásicas Entonces El violeta El negro Los colores Como pálidos Y además Pues la mujer Se está volviendo Vampiro ¿Sí? Entonces El texto que utilizan Si se dan cuenta Y lo usan también En esta versión En español Aunque en ese momento Surge la máquina De escribir Al final del No me acuerdo Si es el 15 O ya es en el 16 Cuando Mina Le responde Habla con el Con este Con el doctor holandés ¿Sí? Sí Le dice Le muestra ahí Como una especie De broma Que lo narra En el texto Que le muestra Sus notas taquigráficas Pero después Le pasa La transcripción Porque ella Se ha entrenado Como hablábamos La vez pasada Es una mujer Profesional de la época ¿Y cuál era la profesión? Pues secretaria Y primero tomaba Las notas En taquigrafía Y después las pasaban En las máquinas Que habían aparecido También una cosa Muy evolucionada ¿No? Y aquí está Como la letra De máquina De escribir ¿Sí? Como ese Times Román Con serif Está La cosa Científica ¿No? El énfasis En la pipeta Que hace la mezcla Para darle a la mujer Están las narrativas Aparece Drácula ¿Sí? Y hace la relación Entonces como que Cambia el color De lo que es el drama Que están viviendo Los que tratan De salvar A esta mujer Y lo que ella En realidad Está viviendo Como en ensoñación Con Drácula ¿Sí? Entonces cambia Vuelve al drama De las personas De los que están viviendo En el tiempo real Humano ¿Sí? Van al cementerio O bueno Están hablando El tipo les cuenta Lo que hay que hacer Que lo que está pasando Los tonos ¿Sí? La iluminación En la viñeta Superior derecha El tipo que tiene La palabra Y que les va a dar Como una iluminación ¿Sí? Habla Entonces la iluminación Cambia del tipo Los planos cercanos Las aproximaciones Al rostro dramático ¿Sí? Planos contra planos Se llama eso Si vemos al tipo Hablando de espaldas A nosotros Y después lo vemos De frente Es un plano contra plano Es lenguaje De narrativa visual Que después asumió El cine Pero que originalmente Es de los cómics ¿Sí? Ese tipo de narrativas Es influencia del cómic Y del cómic negro Que está relacionado Con el cine negro Ese cine de Detectives De los años Treintas Cuarentas En Norteamérica ¿Sí? Esos claroscuros Los planos grandes Pero aquí están sucediendo Dos cosas Y la mujer está En su plano de soñación Está con Con Drácula Y hay más color Y ellos están viendo El drama De analizar De analizar Y está en azules Y en grises Hay un punto En que se encuentran Y por eso Entra ese ocre Como una forma De luz Pero el ocre También es Un poco cercano Al color piel De la cruz Que está En el Sepulcro En la capilla Es antigua Donde entra El personaje Bueno Aquí está Llegando a la capilla Como una forma De salvación Estoy mirando Muchos proyectos Al tiempo Y mis neuronas Están paseando Jonathan No me acuerdo El apellido De Jonathan Jonathan llega Donde las monjas Que lo salvan Cuando él huye Del castillo Entonces hay una Hay una narración Paralela Estamos viendo Como tres historias Al mismo tiempo ¿Sí? Mientras tanto Mina Está hablando allá Y se encuentra Con su amiga Que está siendo Convertida en vampiro ¿Sí? Está la relación Aunque eso Si no lo mira En el texto No está ¿Sí? En el libro En la obra original Pero entonces Para la película Y para esta narrativa Se hace como ese cruce Ya nunca se encuentran ¿Sí? Es parte del drama Cuando uno lee el libro Y ya la mujer Es casi un vampiro Entonces uno la deja Acercarse El doctor este Van Helsing Ella trata De De convertir A su novio A su prometido Y el tipo Lo empuja Está el drama Ahí Como los La manera En que está Convertida La estructura Narrativa Así de un gran Llamémoslo así Una viñeta central Que es la mujer Acostada arriba Y se superponen Los planos De la gente En la que está Interactando con ella El punto central Del drama Cuando Van Helsing Empuja A Arthur Para sacarlo Para que ya no lo pueda Morder y convertir En Nosferatu En el libro Explica que es un Nosferatu ¿Sí? Y entonces aquí Aparece Pero aquí Hablan de Drácula Pero él habla De Nosferatu En el texto Original Vemos a Drácula Y como la relación Se retoma Una gráfica De lo que es Un grabado De la época De Black Tapis ¿Sí? La única imagen Que existe Y otra imagen De un texto Que habla de Cuando el tipo Cogió a los turcos Y empaló Miles de turcos Para que no volvieran A meterse a su país Y es una carretera Que iba hasta no sé dónde Entonces muestran Esas imágenes Que son copias De los grabados Originales Volvemos al drama Aquí están salvando Al tipo Las monjas ¿Sí? Para que se recupere Entonces él vive Como que logra iluminarse Se encuentra con su novia Que fue a buscarlo allá Al convento Y volvemos al drama Abajo que está Con los azules Y otra de los violetas Y la oscuridad Y la noche Porque la noche Es un personaje acá Porque es como El personaje Que le permite a Drácula Meterse en todas partes ¿Sí? Está con su arma Cuidándolo Uno de sus amigos El que llega al final Pues en el texto ¿Sí? Porque ella ya está agonizando Y el hombre llega allá A visitarlos A cuidar Que él no se acerque a Drácula Mientras ella fallece Por eso está ahí Con la escopeta Porque él En el texto dice Que él se dedica A rodear la mansión Toda la noche ¿Sí? Cuidándola Entonces aquí muestran eso Y como el tipo Enfrenta y dispara Aunque pues eso no está En el texto Está en la película ¿Sí? Y pues finalmente Como que ya Se apropia a Drácula De la mujer Por eso En otra parte Del texto Del libro Muestran cuando El lobo Que está en el zoológico Se escapa El lobo Que es muy noble Pues porque Él lo controla Para que Se meta a la fuerza Al cuarto De esta mujer ¿Sí? Para poder entrar A él Porque si no No puede entrar Y entonces rompe Como el bloqueo Que le tienen Para que no se acerque Y ahí es cuando muere La mamá De ella De la impresión Porque pues la mujer Ya es cardíaca La viejita Bueno no sabemos Si es vieja Porque en esa época Uno moría O sea yo ya ni existiría Por la edad que tengo Pero a los 40 Estaban ya como agonizantes Entonces de pronto La china tiene como 20 No recuerdo Y la mamá De tener por ahí 40 Pero pues para la época Ya está anciana Y el drama Como que Se casa Digámoslo así Con Drácula ¿Sí? Pero entonces Es el momento fatídico Donde ella ya Muere ¿Sí? Porque el tipo Rompió el cerco Y finalmente Le chupa toda Su esencia humana Y la convierte Definitivamente en vampiro Después vienen las escenas Aquí es donde se parece Al nocturno de Silva Si Eras una sola sombra Larga Era una sola sombra Larga Esta noche Solo Y no sé qué Solo hay muda Ahí se parece El nocturno es de 1891 92 Y Drácula es del 90 Entonces Si son de la época No sé si Silva Habrá leído Drácula ¿Sí? Pues él era un niño rico Tenía acceso a literatura Que le llegaba de Europa Y las imágenes El drama De ¿Cómo se llama? El velorio ¿Sí? El azul Todo ese drama La Londres Allá atrás El ícono de Londres Que es esa catedral Que se ve al fondo ¿Sí? El coche fúnebre Los colores Y ahí aparece Drácula ¿No? Es cuando lo ven desde el coche Sale a perseguirlo Esto es diferente A lo que uno lee En el texto ¿No? Porque cuando ve a Drácula Jonathan va Es con la Con la esposa Y está en un parque de día Y ve al tipo Con una de sus novias Y a los vampiros Que lo atacaban En el El ataque Sí La cosa dramática Que se enfrentan Y volvemos Al drama De la tumba De la china Que acaban de convertir En vampiro Y cuando descubren Que no está en la tumba Y él trata Aunque en el libro Pues eso se echa Como dos capítulos ¿No? Cuando finalmente Entienden Que se volvió vampiro Y aceptan Y entonces Que hay que eliminar A ese cuerpo Y aparece La sombra larga Sí Por eso sí Hay una relación Ahí escucho ¿No? La música Que puso Eh Eso era Debussy No me acuerdo ¿No? ¿Cuál fue? Sí fue Debussy Lo que puso De música No recuerdo En Chopin Chopin Entonces Está Sí Ahí está la música Está el candelabro Está la mujer apareciendo Está todo ese sonido Pues digo Lo que yo escucho ¿No? Cuando vota al bebé Como lo narra en el texto Y manejan el plano Del personaje Macabro central Con la víctima Y se va reduciendo Como la imagen ¿No? Y no se enfatiza En términos De narrativa visual Pues sí Está la La vampiro Y el drama Que tira el chino Ahí sobre una Tumba ¿No? Que eso es de piedra Sí Entonces Enfatiza en eso ¿No? En la malvada Acción De esta De este engendro Y después El engendro Entra en En acción Ataca Van Helsing Que lo rechaza Con su cruz Y vuelve a mandarnos En una narrativa Paralela A lo que está pasando Con Drácula ¿Sí? Volvemos A la tumba Y lo que significa El drama De Arthur De que es el que Tiene que Matar al engendro Para salvar El alma De su amada ¿Sí? Entonces las narrativas Son muy rápidas Si se da uno cuenta Si pasa esto rápido Es una narrativa Muy rápida ¿Sí? O sea Aquí solo estamos Leyendo imágenes El texto es muy poco Pero nos lleva En todo el clímax Del paroxismo Hasta llegar a Que le cortan la cabeza Y lo siente Drácula Y se genera Ese factor Como de que De alguna manera Le ganaron ¿Sí? Y continuará Pero entonces Mírenlo así Como si estuviéramos Hablando muy rápido Estudiar escuchando El audiolibro Y van a ver Todo el dramatismo Del color Que les da ¿Sí? Cómo entran Las zonas de luz Frases cortas Que son las viñetas cortas Donde enfatizan cosas Y cómo van Subiendo el clima Lo llevan A grandes planos Con detalles Muy marcados En el centro Que enfatizan Y llega uno Hasta ese elemento Central de Lo rojo De Después se vuelve Un color predominante En la obra de Miñola ¿Sí? Eso rojo Con negro Con blanco Básicamente Lo que uno encuentra En Hellboy Que es lo que desarrolla Después de esto Que lo vuelve Incluso La estética Más Más sintética Y por ejemplo Esa imagen De la viñeta En la parte superior Inferior derecha ¿Sí? Esa cosa ahí Como el avance El ataque De Drácula Meterse a la fuerza ¿Sí? Eso es Entonces Y aquí El gran peso De la muerte Del oscuro Pero por otro lado Ya se salvó El cuerpo Y el alma Entonces Ahí está Toda esa cosa Católica Irlandesa De Bram Stoker No sé Si sirvió Para algo Pero al menos Entonces Para que empiecen A leer a pedacitos Y también Que lo miren rápido Que es lo chévere Del cómic En papel Que uno lo mueve Como esos libritos Que uno juega A mover las páginas Y se engolosina Ahí con las imágenes Y con toda la narrativa Completa Profe Siempre digo Que usted Digamos Es un teso En eso Qué pena Que me eché Muchos minutos Eso iba a decir Digamos Me disculpo Digamos Dije al principio No vamos a hacer minutos Pero pues Creo que meritaba Poder tomarnos Este tiempo Para conocer Digamos De este De todo lo que Está detrás De la imagen ¿No? Aquí nos están diciendo Dice Profe Yo veo que La cantidad de colores Usados Es más bien limitada ¿Eso es por alguna razón? Sí es el dramatismo Sí Es que Como A veces relaciono esto Con el gótico Sí Con Propuestas góticas Artísticas El gótico como tal No el movimiento gótico De los 80 Que retoma Que retoma esas cosas Y es Minimizar el color Para enfatizar En el texto Sí Como La idea De enfatizarse Entonces el color Distraería Y el ambiente Que se crea De todas maneras Lo que busca Es Si uno mira En algún punto Incluso De la obra Escrita Cuando ellos Van a Cortarle la cabeza Finalmente A esta mujer Narra El médico El psiquiatra Digámoslo así Que trabaja con los locos Que sin haberse puesto Acuerdo Todos iban de negro Incluso Artur Que estaba En luto absoluto Sí Entonces Los colores De la ropa De esa gente Pues de por sí Por eso es que Apoya Sirve para la cosa Y por eso Drácula usa Como un color fuerte Que lo distingue En la película Y en el cómic Aparece como Con esos tonos Rojos En la capa O en algún lado Pero es para darle Más peso A la idea central Al drama Y hay poco texto Si se dan cuenta Como decía Una compañera Del taller Pues Del club Es que es muy cansador Sí Es que es pesado Es denso O sea Está ocupado Yo leí Pues a mí me encantó Drácula Y ahí me volví Obsesionado Un poco Fanático Más bien Del género De terror En literatura Sí Cuando tenía 15 años Tal vez Pero había visto Las películas Desde que tenía 8 Me había aterrado Con el Drácula De películas Que ahora Da risa Y con los Feratu Y esas vainas Pero pues Volverlo a leer Es fascinante Porque de hecho Si ya Medio siglo Con medio siglo Cuando lo leo Entonces ya Como que le encuentro Más gusto Pero me imagino Que un chino De 20 años 25 Incluso Lo recuerdo Cuando lo leí La primera vez Eso lo leí Como en dos meses Porque esa vainera Era muy densa Entonces Pero es muy ágil Leer el cómic Yo no soporto El audiolibro Porque me siento Condicionado Yo quiero Mis sonidos Mi kinestesia Personal Entonces me canso No logro Como lo dejo De escuchar Pero si Tiene la intención De hacer los énfasis Entonces Es el peso De lo visual Recuerde que pensamos Visualmente Así como Cuando escuchan El audiolibro Les dispara Esos factores Kinestésicos Cuando lo leen El cómic De hecho Pesa más la imagen Que el mismo texto Porque el texto Nos está generando sonidos De todas maneras Cuando leemos Los diálogos Entonces aquí Como que tratan De minimizar eso Y darle peso La misma película Tiene muy poco diálogo De hecho la película Es tan densa Como leerse el libro Esa película La he visto tres veces Y me toca parar Para seguirla viendo Porque no aguanto Verme en un chorro de baño Sí A mí me pasa lo mismo Con la película Que dice el profe Yo La he intentado ver Creo que la vi Desde que era muy pequeño Y no entendía nada Me pasaba como Con el libro Yo no entendía nada No entendía que estaba pasando Y me fastidiaba No entender Y sí Porque yo Sentía más denso La película De lo que siento Ahora el libro Y siempre me ha pasado Tengo que volver a verla Marín nos dice A mí me pasa eso Con el cómic Que lo siente Denso No soy Team cómic Entonces fíjense aquí Como lo que decía Que hay espacio Para la lectura De todos Y me gusta muchísimo Que hoy Lo que tuvimos Fue como esa posibilidad De comparar El audiolibro Con el cómic Y ver Cómo existen Estos dos caminos De lectura En especial Cuando Digamos Vemos este conocimiento Y todo Este Digamos Lo que existe Esta decodificación Del código Del código Digamos Narrativo De la forma En la que Está expuesta De cómo debería Leerse realmente El cómic Y eso me parece De verdad Muy valioso Porque es Lo que digo Es otra forma De leer Y es otra forma De entender Entonces el profe nos dice Así como cuando Ustedes escuchan El audiolibro El cómic Funciona de otras formas Aunque también parece Digamos Afecta Y está funcionando En el mismo nivel Y eso me parece Muy muy chévere No sé si Alguien más Muchísimas gracias Profe Leonardo Siempre lo digo Con todo su conocimiento Aquí nos deja O yo al menos Digamos Queda absorto Cuando usted Empieza a explicar Todo esto Porque es un tema Que me gusta mucho Pero que de verdad Me supera completamente Entonces por eso Estoy Tan entretenido Ah bueno Aquí Helsing es la versión De Drácula En manga También está en anime En español Ah bueno Hay otro digamos Formato que podríamos Explorar Como el que nos está Comentando aquí Jason No sé si de pronto Aquí hay algo Que podamos decir Sobre el cómic Ah bueno Ya llegó Johan Estábamos esperando Porque sabíamos Hace ocho días Que Habías querido Que nos comentaste Que querías hablar Un poco sobre El género Es decir Sobre la forma En la que está escrito Esta forma epistolar Y demás Que yo dije Estos son los tres temas Que vamos a hablar Porque se propusieron La sesión pasada Entonces estamos Esperando a Johan Para que también Nos hagas tu intervención Ya sé que nos queda Poquito tiempo Pero bueno Entonces me gustaría Decir Si existe algo más Que decir Sobre 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 el cómic De pronto algo así Muy sintético Algo que podamos decir Una apreciación así sintética Para si alcanzamos Aunque bueno Podríamos dejarlo Para dentro de 15 días Porque ya están Las 8 y 22 Entonces pues Para no No como correr Con esta parte Del género Porque me parece Que es muy importante Hablar de esto Del género epistolar Del género del diario De la noticia De todas las formas En las que se está Narrando ¿No? La carta Lo mecanografiado Que nos decía el profesor La taquigrafía El fonógrafo El telegrama Creo que existe también Ya ahí Entonces pues No sé Ah bueno Aquí se ha generado Un Pequeño debate Entonces nos dice Jason Helsing Es la versión de Drácula En manga También está en animal En español Eider dice Difiero Es el mismo personaje Pero la historia No es la misma Marisa En Netflix Y Jason nos comparte El trailer Por si lo deseamos ver Ah bueno Listo Entonces fíjense Es que eso es lo que tiene Digamos La historia del vampiro ¿No? Y de Drácula Es que Se toma una y otra Y otra vez Y Se actualiza Es una de las cosas Que digamos Logran las grandes obras Y es que se actualiza Con el tiempo Por ejemplo Ahorita con Ya te dio la palabra Jason Ahorita con Con los vampiros Tenemos esta Esta actualización De Del vampiro Ya como La forma Romantizada Digamos Digamos Como en exceso Por ejemplo Ustedes ven Una de las formas Para mí Como más Kitsch De retratar Al vampiro Que es Toda la saga De crepúsculo ¿No? Que es Tiene el origen En este lugar común Pero parece que Lo tratan De una forma Muy distinta ¿No? Entonces es bueno Que también podamos Si alguien conoce Esta saga Que pueda empezar A hacer estas Como estos nexos Entre Entre lo que es Usualmente Reconocido Para los Para los vampiros ¿No? O lo que es Lo que se funda En el mito Y como esto Se puede llegar A transformar En este tipo De De textos Alternos El profe nos dice Mira el cómic La liga de los hombres Extraordinarios Mina Harker Es la líder Del equipo Que destruye Serios demoníacos Esa mina Se los digo Una de las cosas Que escribí En mis anotaciones De este De esta semana Es mina Mina mi corazón ¿No? Bueno Jason adelante Perdón Disculpas Problemas con el micrófono Bueno En primer lugar La charla había estado Muy entretenida Me gustan mucho Los puntos de vista Que hemos abordado No sabía nada De lo que estaba comentando El profesor Leonardo Por otra parte Debemos tener en cuenta Que Drácula Es una obra Que siempre se ha Ha visto A diferentes puntos de vista Y a una libre interpretación Y reinterpretación Por ejemplo Crepúsculo A mi a nivel personal No me gusta Pero digamos Que es una manera Romántica Ridícula Y un poquito infantil De ver Un problema Un Un ser dimensional Que está enfocado Al terror Al suspenso Y al horror De los miedos Del miedo Que nos genera Lo desconocido Y lo conocido Él explora Toda la amalgama Del subconsciente La bestia Que habita Dentro de la humanidad El monstruo Que desea liberarse El demonio Que desea esparcirse Entonces Desde ese punto de vista Vemos que Existen nuevas obras Por ejemplo Por ejemplo Por el lado Por el lado del anime Y el manga Que es lo que yo más conozco Vemos a Helsing Me gusta mucho Helsing Es muy detallado Yo sé que De pronto A algunos no les gusta Tan detallado Pero es muy detallado Y reinterpreta por completo La obra de Abraham Stoker Alucard El nombre del personaje principal Si se lee al revés Al revés Es Drácula Un pequeño detalle Pues para que le interese Ver la serie Si desean de pronto Ver una serie Un poco más hecha Por humanos Esta hace poco Sacó una serie En Netflix Que se llama Drácula Todos los capítulos Son buenos Excepto los últimos A nivel personal Pienso que No supieron Cómo continuar la serie Y la acabaron A Lo Maldita Se podría decir Que No sabían Cómo acabar la obra Y dijeron Bueno Entonces a Drácula Dieron Le dio una gripe Y cayó Fin No tiene ni sentido Al final Pero me gusta Mucho Al inglés Que pusieron Hacer la obra El capta Por completo La visión romántica De una persona Que no se rinde Pero al mismo tiempo Vive Con una especie De contradicción En su propia existencia El desea la muerte Pero no puede llegar A ella En esta nueva versión De Drácula Él añora Tener un final Pero es lo único Que se le ha negado Como guerrero Él es súper Aristócrata Súper Fascista Súper Clasista O sea Todo lo contrario A lo que vivimos En la época actual Y por eso me encanta Él nunca Siente ni siquiera El más mínimo Remordimiento Por los que mata Pero odia Y eso se ve Al final de la obra Y me gusta Al final Pero al mismo tiempo No, lo odio Profundamente Él odia Que como guerrero Jamás murió En combate Y eso Lo perturba Al personaje De esa serie Y al analizar Ahora la obra De Abraham Stoker Veo un poco De eso En el personaje Veo como una especie De solemnidad Que fue Conrumpida Por no haber tenido El final Que él merecía Ahora intenta Reiniciar nuevamente En Londres Por otra parte Digamos en cuanto A Hellboy Si había notado Que tenía como Un tinte inglés No sabía Que era un tipo De género De cómic Y me parece Muy curioso Haber tocado Ese tema Porque Muchas de las Reinterpretaciones De Drácula Siempre tocan Ese tinte El tinte De De la persona Muy bien educada Con muy buenos modales Que siempre tiene La misma estética Siempre la misma estética Del chaleco La camisa Digamos que Es lo que Jonathan Hacker Nos narra Como la ropa cotidiana Que debe tener Un londinense Siempre aparece En la obra Y es muy curioso Como este estereotipo De persona Se ha venido Perpetuando Tanto en el cine En el cómic Como en el manga Como la forma Como una parte De la identidad Del vampiro Del nosferato Creando un personaje Que es mucho más Complejo Y que es enriquecido Dependiendo de La cultura Que lo aborde Porque el estrigo Es mucho más bestial También hay una serie Sobre el estrigo Les recomiendo Que también es muy buena Las primeras Tres temporadas La cuarta Es muy mala En donde Aborda el estrigo Como una Especie de enfermedad Biológica Que se espalace Por todo el mundo Y genera Una serie De personas Que son Relativamente Inmortales Bueno Esto es una pequeña Pues Comentario Para que se incursionen Nuevas versiones De lo que es Drácula Y sus nuevas Reinterpretaciones Gracias Muchísimas gracias Jason Digamos que Eso me gusta ¿No? Como todas las formas En las que es prolífico ¿No? Es proteico Esto se transforma Y va creciendo Y probablemente Porque está en el corazón De una preocupación humana Y es la muerte Pues que a todo el mundo Le toca de uno O en otro grado ¿No? Y más Más que la muerte Drácula está tocando Es en ¿Qué pasa Después de la muerte? Y qué pasa O sea ¿Cuál sería el orden Natural de esa muerte? ¿No? Y qué pasa Cuando se rompe Entonces Por eso justamente Yo creo que Es que el mito Del vampiro Y pues Drácula En su forma En la que nos narra Es justamente Tan Como tan Tan ¿Cómo decirlo? Popular ¿No? Y pues encuentra lugar En todas estas formas Que nos comenta Jason Y es justamente Se adapta A todo tipo de público Que es una de las cosas Que nos está diciendo Ayer en el En el chat ¿No? Digamos que Crepúsculo Pues es otra forma De escritura ¿No? Y tiene otro público Entonces Drácula Era para la gente De su época Y la saga de Crepúsculo Es para la gente De esta época ¿No? Entonces sí existe Una distancia No voy a entrar Como a pensar Si es bueno O malo Que a mí Que a mí no me gusta Porque no me gusta No puede ser Digamos como No puedo entrar A juzgar En los gustos De los demás Bueno Yo creo que Esta sesión Fue muy rica Digamos En cuanto a Que nos nutrimos De otras formas De lectura ¿No? Tenemos un mismo texto Pero vemos Diferentes formas De acercarnos a él Desde la lectura Convencional Que es la que yo prefiero Pasando por la lectura De audiolibros Que es la que nos compartieron Eider Y por supuesto Esta lectura Del cómic Que como bien nos dice El profe Se aleja en un punto O en varios puntos Se aleja del libro Entonces es importante Que lo tengan en cuenta Para quienes estén Leciendo el cómic Difiere En aspectos Con la novela ¿Vale? Y pues Nos queda como Yo creo que podemos Arrancar Con el tema De El género epistolar El género del diario Y demás Para dentro de 15 días Una vez más Es la tercera vez Que lo comento Dentro de 8 días No tenemos sesión virtual Nos vamos a encontrar De forma presencial Entonces No me dejen plantado Esto es casi como No me dejen plantado Así están Así están Entonces Pueden Si no pertenecen A la institución Si no pertenecen A la Universidad De Santo Tomás Ya sea como Ya sean como Que no sean estudiantes Que no sean docentes Que no sean administrativos Si no pertenecen A la Universidad De Santo Tomás Me regalan sus datos Por el chat Del WhatsApp Y pues Yo hago toda la gestión Para que ustedes puedan Ingresar a la universidad Y puedan conocer Nuestras instalaciones Y podamos compartir Un ratico Dentro de 8 días No vamos a ver la película ¿No? Nos vamos a Este espacio Dentro de 8 días Jason Es para alejarnos Completamente De El club de lectura De forma convencional ¿No? Dentro de 8 días Yo voy a tener Un espacio preparado De pronto por ahí Alguien Eider nos dijo Que puede llevar un juego Para que nos conozcamos Mediante Mediante el juego Todas estas posibilidades Existen Entonces Varios juegos De hecho Dice Eider Entonces Dentro de 8 días La idea es que nos podamos Reunir Listo O sea Es como Por favor Yo les tengo tinto Porque pues Por protocolos No deberíamos Como consumir alimentos Dentro del Cray Pero Es como El club de lectura Tiene un lugarcito especial En En el Cray Entonces pues Nos podemos tomar un tinto Profe Cuénteme ¿Va a haber también Conexión virtual? Pues Mi idea es Que podamos Alejarnos de la virtualidad Sin embargo Podríamos verlo Es decir Si vemos que de pronto Hay gente que quiere Partir Conectarse Pero no puede ir Aunque la idea De verdad Insisto es que vaya Estoy un trato Como por favor Podríamos hacer la transmisión Aquí por esta misma sala ¿No? Entonces Como hicimos En el semestre pasado Que tuvimos una única Sesión presencial En el que estábamos En la sala Del club de lectura Porque tenemos Una sala específica Del club de lectura Es decir Tenemos un espacio Esperándonos allá Para que sepan Tenemos un espacio En el Cray Para nosotros Todos los que estamos acá De hecho dos espacios Los que estemos así reunidos Y lo podemos transmitir Aquí también por el medio Entonces es algo ¿Cuál en qué horario es? Pues como la universidad Está cerrando Sobre las seis Entonces la idea Es que lleguemos Antes de esa hora Entonces tenemos Usualmente nos estamos tomando Ya una hora y media Ya somos realistas Nos tomamos una hora y media Entonces si llegamos alrededor Digamos la idea es empezar a las seis Que ustedes empiecen a llegar Desde antes Para que digamos No hayan como tanto Traumatismo en la entrada Alrededor de las seis Para estar saliendo Entre las siete Siete y media Tampoco La idea es que salgamos muy tarde Y pues ya Teniendo en cuenta también Que el Cray Cierra a las ocho Entonces tampoco Tampoco nos vamos a pasar De esa hora El profe dice que no puede salir De esa hora ¿No? Porque pues Lo traiciona su Su condición Con el sol Bueno Ahí podemos ir viendo ¿Listo? Entonces Eso es Recordarles Que me envíen sus datos Para poder ingresar Para quienes no pertenezcan Dentro de ocho días Entonces no vamos a discutir Drácula Vamos a leer Para dentro de quince días Es decir Para el próximo Hoy es ocho Para el próximo Veintidós de septiembre Vamos a leer Hasta el capítulo De hoy Hasta el capítulo veintidós ¿Listo? Todo el capítulo veintidós Que es ya Nuestra tercera sesión La idea es entonces Que para dentro de quince días Hablemos de qué ha estado pasando Alrededor de las seis ¿Listo? Alrededor de las seis Más o menos Un poquito antes Para que lleguen allá A la sede principal ¿Qué estaba diciendo? Para dentro de quince días Entonces vamos a leer Hasta el capítulo veintidós Vamos a contar Qué ha estado pasando Hasta entonces Para aquí digamos Haciendo un resumen rápidamente Hasta aquí Ya Mina murió Ya Eso es como lo que Nos podemos decir ¿Listo? Ajá Es lo que nos está diciendo Eider dentro del chat Y Pues vamos a ver Qué va ocurriendo Hablar del género Hablar de De todo lo que está pasando ¿No? Porque una de las cosas Que más quiero que hablemos Es Porque es tan lenta la acción ¿No? Pero eso lo vamos a dar después Entonces ¿Listo? Ay perdón Mina no El UCI Perdón 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 Me equivoqué Ah exacto Ahí dice algo importante Y recuerden que el espacio Está disponible para ustedes O sea Si tienen algo que hacer Mientras empieza el club de lectura Pues tienen el espacio Todas las salas Cubículos de trabajo Salas virtuales Y demás Pues el sigue funcionando Con normalidad Dentro del club de lectura Dentro del Del cryo ¿Listo? Se ve principal Si no tienen los datos De llegar Yo se los ministro Entonces muchísimas gracias Ya me tomé seis minutos de más Gracias a todos por compartir Gracias a ustedes Por hacer esta noche Y este espacio Como tan amena Con todos sus comentarios Con todas sus experiencias Con todo su conocimiento Nos veríamos entonces Dentro de ocho días Cara a cara Todos recuerden Su tapabocas ¿No? En el cryo Tenemos alcohol Tenemos gel antibacterial La idea es pues Que nos podamos ver Por fin cara a cara Después de todo este tiempo Que llevamos el club de lectura Y que no nos hemos podido Digamos reunir Listo No siendo más Entonces les deseo a todos Una feliz noche Avancen con sus lecturas Yo dentro de Exacto Tapabocas Gel, ajo y plata Y no olviden Hasta acá hay un metro ¿No? Según nos describen en el libro Y dentro de ocho días Me esforzaré Por tener una actividad Que les parezca interesante ¿Listo? Entonces Nos vemos dentro de ocho días Y gracias a todos Hasta luego Gracias Que tengan buena noche Adiós Hasta luego Muchas gracias Me gustó mucho esta sesión Chao Sarita Mira luego Hasta luego Gracias Chao 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 Paola Chao